Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas, cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Fue una madre muy preocupada, hasta yo diría rara, en la película Las Malas Intenciones, ¿no es cierto? Y por supuesto en el teatro ha sido una mujer maquiavélica, las actrices son así, polifacéticas, distintas, intensas. Hoy tengo cinco minutos con Caterina Donofrio, Dibos, ¿está correcto el nombre? Muy correcto, milagro, gracias. ¿Cómo estás Caterina? Muy bien, muchas gracias. Tu personaje en Las Malas Intenciones me encantó, Inés se llamaba. Inés, sí. Esta mamá, era una mamá rara, ¿no? Era una mamá distante, ¿no? Con problemas interiores muy fuertes, tanto así que no podía tener una relación muy bonita o entre comillas adecuada, cercana, ¿no es cierto? Caterina, ¿tú eres mamá? No. ¿Quieres ser mamá? Sí, en algún momento. ¿Cuántos años tienes? 34. Ah, todavía estás muy joven. Ah, sí, ah, qué bueno. Claro, estás sola, vives sola, acompañada, estás enamorada. Y yo por ahí estoy, bueno, todo va bien, por el momento. Ya, esa cara ya está, bueno. Ya, ok. Todo bien, todo bien. ¿Qué error crees que cometen las mujeres como madres que tú no repetirías? ¡Guau! No sé, algo específico, ¿ah? Pero, digamos, teniendo la experiencia de interpretar un papel de madre, pues creo que esta cosa de ser un poquito egoísta, ¿no? Y centrarte mucho en tus problemas y no ver un poquito más allá y darte cuenta que tienes una nena que está ahí pidiendo tu presencia, tal vez, ¿no? Estar un poco ya, si eres madre, pues dar un poco más, tal vez. Dar un poco más. Y en tu carrera, estuve revisando tu biografía, tú quisiste estudiar literatura. Sí. Bueno, estudié un poquito. ¿Quisiste ser fotógrafa? Estudié fotógrafa. Un poquito. Pero al final... Varias cosas, era muy ecléptica, me gustaban mucho, muchas cosas, ¿no? Talleres, me vacilaban mucho en los talleres de narrativa, cerámica, filosofía, Google. Y me di cuenta que efectivamente actuar te lleva un poquito a eso, ¿no? Hacer un poco de algo, pues un día... Hacer un poco de todo. Un poco, claro. Entonces, mucha libertad y eso es lo que me atrae mucho de la actuación. Y los actores normalmente, todos a los que he entrevistado, suelen decir que con la actuación han logrado vencer su timidez, han logrado superar ciertas barreras personales. Definitivamente. ¿Te pasa a ti lo mismo? Tiene muchas cosas. O sea, bueno, dependiendo de cada personaje, sí considero que te enseñan los personajes, ¿no? No... Dame un ejemplo. Un personaje que te haya enseñado algo. Este, el último que hice con Mariana Daltaus, en el Sistema Solar, también, ¿no? Es una chica que incluso a ella se le alejó un poco, entonces siente esta soledad con la familia y todo el rato está constantemente pidiendo mucha atención, ¿no? Entonces, a veces tú te pones ahí, te confrontas, me dices hasta qué punto, pues, tú eres única en el universo, a veces uno tiende a creer esas cosas, ¿no? ¿Eres engreída? Lo he sido. Lo ha sido. Lo ha sido, sí. Trato ahora de que no, espero que no. Ok. Si me ven, por favor. Familia. Pero sí, ¿no? Esto de soltar un poco los ojos de ti misma y ver un poquito más allá, ¿no? Un poquito dejar de darnos tanta importancia a nosotros mismos. Sí, y esa obra fue remesedora en todo contexto, sobre todo en familiar, entonces te cuestionas muchas cosas. ¿Vienes de una familia muy grande? Pues, los donofrios, no. Eran dos hermanos, uno de ellos es mi papá. Y los de vos, sí. Los de vos, sí. Mi abuela ahí, por año, ha tenido un hijo, creo, ¿no? Han sido diez. ¡Wow! Entonces, pues, a veces esas reuniones grandes. ¿Y de tu familia eres la menor, la mayor? Soy, tengo dos hermanos mayores, vengo yo, la tercera, y hay uno menor. Sí, ya. Todos hombres, yo la única mujer. Todos hombres. ¿Y cómo ha sido? Crecer entre pantalones. Claro. Sobrevivir ahí a punta de puñetazo. Sobrevivir. O sea, claro, ¿no? De lidiar con la masculinidad a diario. ¿Qué te han enseñado los hombres? ¿Qué has aprendido viviendo con tus hermanos? Bueno, depende, ¿no? Porque yo tenía que, yo los perseguía, yo quería estar con ellos a veces y ellos no querían. Y un poquito, la verdad, esta cosa de defenderte, pero no solo por el lado físico o violento, ¿no? Yo creo que es más darte tu lugar. Los hombres tienen un poco esa cosa, ¿no? Es generalizando, te lo digo. O sea, desde chicos ellos se dan su lugar. Sí. ¿Y crees que las chicas no? No, sí, pero digamos, te defienden y esa cosa de estar un poquito cuidada a veces no te permite a ti defenderte solo, ¿no? Y a la vez que te defienden, ¡tac! te la dan. Aprendes a ser solo. Habrán como que ellos desde muy chiquitos dicen, no, aprende a defenderte. Exacto. ¿Y has aprendido a defenderte? Espero también. Sí, yo creo que sí. ¿Eras muy protegidas? Por momentos, ¿no? Entonces eso tiende a ser dos cosas. O te usa o reniegas contra eso, ¿no? Entonces, lo que sí recuerdo es que... Y a tus 34 años hoy, ¿qué es lo que más te gusta de ti? ¿Lo que más te gusta de mí? Sí. Los auritos y mis preguntas directamente es mi chamba, ¿no? Lo que hago. La relación con la actuación... ¡Uy! Me están llamando. No, no, pero... Eso es lo que te quería decir. No te lo he dado. ¿Te agarraste la mitad? Podría hacerme unos cosquitos. Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas. 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 Gracias.